¿Qué pasa si alguien ocupe una banca para esgrimir epítetos y palabras que nada tienen que ver con lo que indica el respeto fundamentalmente? Y te marca la desubicación de las declaraciones de Kramer, lo que dice a lo último, si uno lee y analiza lo que dijo, dice barbaridades, entre comillas dice barbaridades, que no nos vamos a venir a asustar, pero por respeto al ámbito institucional y democrático como pone una Cámara de Senadores, es realmente repudiable los términos en que él se dirigió. Y a lo último dice, en homenaje a los maestros, hablar con respeto, una contradicción en menos de 5 minutos. Pero yendo a lo que habla de nosotros fundamentalmente del oportunismo, yo le quiero aclarar que nosotros abrazamos con mucha convicción la causa que en su momento nos llevó a integrar el Frente Entraliano Federal y que muchos, incluso él nos decía que corríamos con cierta desventaja, entonces ahí se desvirtúa de parte nuestra el oportunismo, porque nosotros seguimos en la misma carrera, digamos, ¿no es cierto? Aún admitiendo por ahí que corríamos con cierta desventaja. Y fundamentalmente me quiero referir a cuando él habla de inútiles, yo me tomé el trabajo de ver, el trabajo, valga la redundancia, de cada uno de los legisladores, y yo tengo la tranquilidad y conciencia de que este lugar que me dio la sociedad entretenida a través de su voto, trato de día a día trabajar con responsabilidad a estar a la altura de las circunstancias. Y hoy, a casi 9 meses o a 9 meses de gestiones, he presentado 22 proyectos de ley, de ley, y este senador, que nos llama inútiles, ha presentado únicamente dos proyectos de declaración, de declaración, ni siquiera un proyecto de ley. Entonces, si vamos a hablar de inútiles, creo que él debe revisar su actividad legislativa para después tratar de compararse con los demás, ¿no? Pero reitero, no me gusta mucho la polémica, pero me parece que este tipo de cuestiones las puedo dejar pasar por una cuestión de respeto, y que él va, me parece a mí su inexperiencia, su inexperiencia fundamentalmente, hace que cometa este tipo de errores y cree que haciendo este tipo de declaraciones, quien a él pretende levantar o cuidar que la figura del gobernador lo va a tener más en cuenta, cuando al contrario, el gobernador habla de apertura, de pluralidad, de que trabajemos todos juntos, Kramer parece que le está haciendo campaña a Benedetti, en vez de Rivarre, ¿no?